Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se ve el azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, para menear esto es una, bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene a solas o con este baile que es una bomba Para bailar esto es una, bomba Para gozar esto es una, bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba Todos los hombres lo bailan, bomba Todas las radios lo ponen, bomba Las discotecas lo ponen, bomba Toda la gente lo baila, bomba Y las mujeres lo bailan así, así, así Así todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba 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 Sexy mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene a solas o con este baile que es una, bomba Para bailar esto es una, bomba Para gozar esto es una, bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba Todos los hombres lo bailan, bomba Todas las radios lo ponen, bomba Las discotecas lo ponen, bomba Toda la gente lo baila, bomba Pero esto todo se acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo